Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima colosal, cambia el paso survival, y así como todo cambia, que yo cambio más extraño. Cambia el camino a brillar, de mano el pueblo sufrir, cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, que esconde el caos de la noche, y así como todo cambia, que yo cambio más extraño. No es extraño, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!